¿Qué es la fiesta de Navidad y Año Nuevo? Y prácticamente esto los pone en riesgo, ya que consumen alcohol, pueden exponerse a algún tipo de droga, de igual manera personas de dudosa procedencia que pueden inducirlos a cometer algún tipo de acto. Las visitas preventivas, en este caso los operativos relámpagos van a ser todas las semanas, en diferentes días, dos veces a la semana. El mensaje claro que sería para los padres es que conversen con sus hijos, utilicen el diálogo más que los golpes, que de igual manera lleguen a un grado de confianza en el que sepan dónde están, cómo están, qué es lo que están haciendo, con qué personas están saliendo y que no piensen que están, digamos, jugando o en el cine cuando en realidad los encontramos ingeniando bebidas alcohólicas, de pronto o también consumiendo algún tipo de sustancias o en los lugares que no son aptos todavía para su edad.